¡Buenas a todos! Aquí Pollo comentando otro gameplay y... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué veis? ¿Eh? ¿Qué veis aquí? ¡Gears of War 3! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Bueno, que sepáis que estos son los primeros 5 minutos y pico del juego, del Gears of War 3, ¿vale? Pero este gameplay, aparte de para mostrar mis primeras impresiones, es más que nada para deciros y para presentaros que sí. ¡Sí señores! ¡Sí Locust! ¡Sí! ¡Pollo ya está aquí! ¡Ya llegó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya dispongo de la Xbox 360! Bueno, podéis agregarme, soy Doctor de Pollo, como no. Lo que pasa que todavía no he arreglado lo del tema del live. A lo mejor todavía no os salgo. Tengo que ponerlo. Cuando lo ponga os lo diré. Solo he puesto los primeros 5 o 10 minutos para comentarlo y deciros que ya tengo la Xbox 360, que voy a jugar en ella, que voy a hacer partidas al Gears, subir gameplays del Gears y todo eso. Voy a comprarme una armadura para jugar al Gears. No, no. Tanto ya no, tanto ya no. Pero no, sí. En un principio este gameplay es de presentación, de que ya tengo la Xbox 360, de que os podéis unir a mi cuenta con lo queráis y de que, nada, de que jugaremos aquí unas cuantas partiditas al online al modo horda y contra gente en el online del Gears of War. De este grandioso juego. Bueno, ¿qué decir de este juego? A ver, la verdad es que gráficamente, ¿qué se va a decir? La verdad es que gráficamente es impresionante. He quitado todas las películas para que no veáis nada del juego y todo eso, por si aquí no lo has visto y tal. Y bueno, ¿qué mejor manera de empezar un juego que matar unos cuantos locusts? Es la mejor manera de empezar un juego. Vamos a ver la recarga, vamos. Sí, a la primera. A la primera. Bueno, ya he de decir que yo ya jugué. Ya jugué al Gears of War 1, al Gears of War 2. He jugado a los dos. Estuve muy, muy enganchado al Gears of War 1. La verdad es que para mí fue un gran juego. El 2 no me gustó, o sea, no como juego, como juego era una pasada. Pero no me gustó por el online, porque tenía un online que, la verdad, daba pena. Daba pena. En este todavía no lo he probado, no sé cómo será. Pero es que en el 2, si eras host, eras dios. Así de claro. No te mataba ni su padre. No te mataba a nadie. Había demasiada diferencia entre que era host y que no era. Así que el del Gears of War 2 no me gustó mucho y tal. Y bueno, después de que se me han roto ya unas 5 Xbox 360, pues bueno, os digo, vale, le voy a dar una oportunidad a estas a... ¡Guau! ¡Qué pedazo, bicho! ¡Bicho! ¡Ey, ey, ey! Que este era uno de los jefazos, ¿eh? Del Gears of War 2. ¿Iba ahora aquí a matarme o qué? Bueno, bueno. Bueno, ahora veréis que padezco... Sí, una especie de síntoma de Estocolmo, ¿vale? Mira. Digo, no, no matéis a mis hermanos los locos, cabrones. ¡Vais a morir vosotros! ¡Qué pena, qué pena que no me puedo cargar a nadie, pero bueno! Y nada, lo que os decía. Después de que se me hayan roto 5 Xbox, voy a probar con la 6% aquí. Sí, Marcus es tu padre. ¡Guau, tío! Yo no sabía que Marcus era mi padre, tío. No sé, tendremos que hablar seriamente de ello. Tendremos que hablar... Marcus, tío, ¿eres mi padre? Bueno, no quería que te enteras así, pero sí, sí. Vale, tío, pues nada. Papá, ¿qué hacemos ahora? No sé. ¿Te presento a mi novia? ¿Ves a mi perro? ¿A mi conejo? ¿Pero no ves que estoy ocupado salvando el mundo, cabrón? Ah, vale, vale. Como tú quieras. No pasa nada bien. No hay problema. Eso ya cuando tú veas, papá, cuando mates a todos los locos, ya... Mantenemos una charla ahí, padre y hijo, ¿vale? Venga. Venga, papi, a salvar el mundo. Bueno. Os presento a mi padre, Marcus. Habéis visto que he conseguido el logro por hablar con él. Y bueno. Bueno, lo que os decía. Que después de 5 Xbox rotas, esta es la sexta, la número 6. Las últimas dos me las cargué a martillazos porque me cabré con ellas. Y nada, espero que esta dure más. La verdad es que por ahora, por lo menos, tengo ya dos años de garantía. Es la Slim. Es la Xbox Slim. La chiquitita y negrita. No es blanquita, es negrita. Así que bueno, espero que me dure mucho. Espero tener muy buena amistad con ella. Y espero pasármelo muy bien con ella. Y bueno, con este pedazo de juego. Que la verdad es que hay que decir de este juego, gráficos impresionantes. Es que son impresionantes, la verdad, los gráficos. Me encanta este juego. Me encanta la historia que tiene. Me encanta la temática. Es para mí casi el juego perfecto. Pero bueno, vamos a dedicarle tiempo. El modo historia no lo subiré. A no ser que me lo pidáis. El modo historia me lo guardo más para mí. Y nada, a partir de ahora, espero subir lo que os decía. Puede ser el modo hordas con gente. El modo multijugador. Jugaré partidas, tal. La subiré. También intentaré buscarle y sacarle la chispa. El modo gracioso, que seguro que lo consigo. No se me resistirá. No se resistirá. Bueno, y nada. Sin más dilación, aquí os dejo con Jetsuk War 3. El fondo de mi padre. De fondo. Y bueno, un saludo a todos y hasta mi próximo vídeo.